¿Qué es el Seminario Provisional? Entonces, suplico a los que puedan que me ayuden económicamente. Es un gasto pesado, aparte de los gastos de construcción normales que seguimos llevando por tantos años. Muchachitos, miren, algunos jovencitos de América del Sur han solicitado entrar a nuestro seminario. Ya hicimos trámites. El gobierno mexicano exige muchas condiciones. Que nuestro instituto esté registrado con el gobierno. Y no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. De manera que todos aquellos jovencitos que buscan este camino de la tradición, busquen en sus propios países o en otros países que tengan leyes menos severas que las leyes mexicanas. Entonces, eso pues es importante. No conviene mucho que un niño de nueve, diez años se vaya a otro país lejano de costumbres diferentes, ¿verdad? Y sobre todo que vaya a estar ilegal. No, tiene que estar legalmente. Hoy les voy a comunicar la decisión que he tomado, de acuerdo con las madres y, pues, en lo que cabe con los seminaristas. Nuestro señor arzobispo Francisco Moreno Barrón. Cuando vio nuestros seminaristas, fue en Semana Santa, sí, ¿verdad? Se molestó muchísimo. Hay fotografías de su cara que cuando los vio, se deshace el pobre señor obispo, ¿verdad? A mí me duele mucho. Porque el seminario fue fundado en tiempos de su predecesor. De Monseñor Rafael Romo Muñoz, que entonces era obispo, todavía no lo hacían arzobispo. Me dio su palabra tres veces. Y hay testigos. Pero no me dio nada por escrito. Conseguí que le escribiera una carta al arzobispo de Guadalajara de entonces, que era el cardenal Sandoval Íñiguez. Amigo mío, pues amigo, en cierto modo, ¿verdad? Conocido de muchos años. Y en esa carta, ahí dice que yo fundé ese seminario. Bueno, el obispo, el señor arzobispo, me llamó a mí. Y fui acompañado de la madre superiora y de la madre vicaria, en la curia diosesana. Yo andaba muy malo de mi rodilla. Y entonces, permitió que entraran las dos superioras. Y hablamos muy claro. Primero, él me dijo que el seminario no existe. Que la rama masculina no existe. Me lo dijo de palabra, no me dio ninguna cosa escrita. Pues yo razono, ¿verdad? Y yo no sé ustedes si pueden razonar. Si el anterior arzobispo dijo que sí existe, y no me dio ningún papel. Como también para esta parroquia personal que admitió el señor arzobispo. Me mandó al vicario general, al padre Juanito, en aquellos tiempos. Yo le dije, es una parroquia personal para las personas que quieren la misa antigua. Y él andaba diciendo, ¿de qué cuadra? Padre, es personal el derecho canónico, ¿verdad? Fue mi alumno, yo lo comprendo, ¿verdad? Pero, pues me da mucha tristeza. Entonces, el primer argumento que yo tengo para la decisión que tomé. Es que si no respeta la palabra de su antecesor, que fundó el seminario, pues también su propia palabra de él, que cancela el seminario, no tiene ningún valor. Primero, ahí hablamos, pues, de la congregación que fue fundada con la aprobación de Roma. Monseñor Emilio Carlos Berlieb en Launzarán. Hacía muchos viajes a Roma, ¿verdad? Y gracias a Dios me consiguió el papel. Todos esos papeles los perdieron en la curia diosesana. Así me lo dijo el padre Antonio Beltrán Coronado, cuando era canciller. No hay ningún papel, ni de mi ordenación sacerdotal. Ay, qué pasó, qué sucede en el Obispado. Y entonces, tuvimos, pues, una pequeña discusión. En la que, pues, yo le eché en cara que debía respetar lo que la Santa Sede permitió. Y la Madre Superiora también le dijo, y él respondió muy alterado, llorando. Yo le vi los ojos con lágrimas. Y le dijo, con usted no quiero hablar. Híjole, ¿no? Pues yo también la defendí. Y entonces, así terminamos. Me exigió que le mandara todos los documentos que tenemos y las constituciones que están en experimento, que están a prueba. La Santa Sede a mí me dijo, y así es en todas las fundaciones, que hay un periodo que puede ser largo. Y entonces, yo le dije eso al señor obispo, al obispo, perdón. Mándeme lo que tenga, excelencia, no, porque no es para la aprobación. Total, le mandé lo que tenemos. Y lo que me pidió también, dígame cuáles son sus cargos en la diócesis. Si el obispo no sabe cuáles son mis cargos, pues estamos un poquito mal, ¿verdad? Entonces, primera decisión que yo tomé. La parte femenina, no quiere él hablar con la superiora. Ahora, yo no voy a cambiar la superiora, es la fundadora. Aparte, en nuestras constituciones dice que es vitalicia. Y si no existe para él, porque le dije del seminario, no hablemos de eso. No hablemos de eso. ¿De qué hablo yo con él? Si me llama el señor arzobispo, ya está un poco mejor de salud, ya tiene un auxiliar, ¿verdad? Pues no quiere hablar con la superiora y la rama masculina, según él, no existe. ¿De qué vamos a hablar? No voy a hablar con él. Si él me busca, pues ya tomó su decisión. ¿Para qué me busca? Si él busca a la superiora y ya le dijo que no quería hablar con ella, pues, ¿cómo va a hablar con ella si dijo que no quería? Por lo cual, no vemos ninguna esperanza. Otros padres de aquí me han dicho, Isidro, no seas tonto. Está esperando que te mueras tú. Ay, entonces, no quiero morirme, ¿verdad? Porque una vez que te mueras, van a desbaratar todo. Ya anteriormente, en tiempos hemos, señor Rafael Romo, algunos sacerdotes que ahora están más arriba, habían dicho que querían estos edificios, los terrenos también, que nomás me muriera yo. Antes no me dijeron, monseñor, muérase pronto, por favor. No me dijeron eso, son corteses, gracias a Dios. Primera decisión, entonces, es que yo me separo de este señor obispo. Busqué por todas partes y encontré una fraternidad sacerdotal, que se remonta a un arzobispo que yo conocí personalmente en Roma, hermano del presidente de Vietnam del Sur, monseñor Tuk, yo lo conocí. Él ordenó a monseñor Carmona de Acapulco, que se encontraba en la misma situación que me encuentro yo. De lejos conocí a monseñor Lefebvre, que se encontraba en la misma situación que me encuentro yo. ¿Qué situación? Situación de emergencia, porque me voy a morir, ya estoy viejo. Me faltan 23 años para cumplir 100, y sabrá Dios si llego, ¿verdad? Este es el momento de tomar la decisión. ¿Qué situación es? No solo es de emergencia. En el derecho canónico se habla in articulo mortis. Cuando de tal manera están las circunstancias que puede intervenir la muerte y todo se arruina, entonces la iglesia concede que muchas reglamentaciones no sean necesarias. Ya les he dado el ejemplo del bautizo. Un niño se está muriendo, hay que bautizarlo. No hay que esperar que venga el padre o un diácono o un ministro, quien sabe qué. No, hijo, cualquier persona, hombre, mujer, católico o no católico, lo puede bautizar con tal que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. Y la materia y la forma, agua, yo te bautizo en nombre del padre, del hijo, del espíritu santo. Y ya está. En el caso del matrimonio, igual. Si por seis meses, eso está aún en el derecho canónico nuevo de Juan Pablo II. Si por seis meses no hay sacerdote, recordemos que los ministros del santo matrimonio son el esposo y la esposa. Se pueden casar por la iglesia y producir el sacramento con tal que haya dos testigos. Así se hizo en las persecuciones. Porque es un estado de probable muerte. Porque es un estado de emergencia. ¿Qué situación es esta? Tercer calificativo. Dije, es de emergencia. Dije, es una situación inartículo mortis. Tercer calificativo. ¿Qué situación es esta? Es una situación de defensa propia. Todos tenemos el derecho de defendernos. ¿Sí? Contra una agresión injusta. Y eso es lo que el señor arzobispo Francisco Moreno Barrón está haciendo contra nosotros. No quiere que haya seminario como yo lo quiero. Y tengo el derecho por ser el fundador. Siempre y cuando no vaya contra las leyes de la iglesia. Los seminaristas pueden traer sotana. Claro que sí. Su banda azul. Claro que sí. Son tradicionales. Es en serio. Y entonces dadas esas tres circunstancias de emergencia de vida o muerte de defensa propia yo he hablado después de mucha oración de mucho consejo de personas sabias de mucho estudio del derecho canónico después de bastante tiempo marzo abril mayo junio julio agosto septiembre siete meses y he tomado como les avisé el domingo pasado la decisión de unirnos a esa fraternidad sacerdotal la más antigua de México Monseñor Carmona ordenó a Monseñor Pivarunas en Estados Unidos Monseñor Pivarunas ordenó a Monseñor Martín Dávalos que es el actual obispo en esa fraternidad como en la fraternidad de Monseñor Lefebvre de San Pío X hay obispos y hay un superior el actual superior de la fraternidad de San Pío X no es obispo pero es el superior y los cuatro obispos que ordenó Monseñor Lefebvre ya están viejos y ya se ha hablado oficialmente que van a consagrar más obispos ellos piden la licencia a Roma y automáticamente les dicen que no yo vi en la Basílica de Guadalupe en México como desprecian a esos sacerdotes de San Pío X me dio lástima porque traen sotana y ya los conocen los ven como apestados y eso yo lo he vivido en carne propia desde 1976 que llegué aquí llegué sin sotana por miedo por miedo al obispo de entonces que andaba en corbata nunca se puso la sotana monseñor Juan José Posadas y Ocampo que murió mártir yo creo que si fue mártir y con eso Dios le perdona todo pero que tronó esta diócesis que iba bastante bien yo seguí sin sotana hasta un día en que me envalentoné y me puse la sotana se me vino el mundo encima no por los mazones no por la policía no por el ejército no por el gobierno no por mis hermanos sacerdotes y mis superiores y desde entonces mis hermanos cuánto desprecio cuánto aislamiento la muerte civil así se dice aunque aquí es muerte eclesiástica que siempre me han hecho a un lado en todo recuerdo aún el obispo Rafael Romo Muñoz en una comida buscaban a alguien que pudiera hablar de bioética y yo era el especialista que he estado traduciéndoles a los obispos norteamericanos filipinos canadienses mexicanos materias de bioética por años y años y años y no a un lado a un lado a un lado ya últimamente para mí era un sufrimiento enorme andar yo con sotana como deben andar todos los sacerdotes y obispos y yo era el perro apestado yo era el leproso y mis monjitas porque traen el hábito como deben traerlo las religiosas con velo largo hechas a un lado criticadas despreciadas esta semana pasada en el aeropuerto la madre superiora se encontró con una monjita de aquí y esa monjita al verla hizo un gesto de horror de terror de espanto como si hubiera visto al demonio usted es el demonio madre superiora ándele ay Dios mío y en las juntas pues para que ya no sufran ni el señor obispo perdone pues los sacerdotes los sacerdotes de esta diócesis yo me separo ya he jurado obediencia y reverencia al nuevo obispo ¿qué me espera? pues no sé cuando se dé cuenta el señor arzobispo yo no creo que me busque para remediar la situación ni esperanzas para suspenderme que según la interpretación de las leyes eclesiásticas ya no pueda yo celebrar la misa no pueda confesar no pueda traer sotana ¿qué me espera? tal vez la excomunión pero así como dije yo en internet hace muchos años la excomunión que le hicieron a Monseñor Lefebvre no fue válida y lo dije basado en el derecho tanto que muchos años después cuando ya había muerto Monseñor Lefebvre Benedicto XVI le quitó la excomunión ah verdad pobre iglesia mis hermanos los pastores no corrigen no dirigen no son pastores la herejía anda por todas partes y no la combaten la homosexualidad entre los sacerdotes por todas partes que termina que termina casi siempre en asesinatos no la corrigen la aplauden y buscan esas pobres criaturas sacerdotes con ese problemón terrible para los mejores en toda la iglesia para los mejores puestos comenzando en el Vaticano lo dijo la madre malcriada la madre caram que es argentina ella dijo el papa ha puesto un homosexual en un puesto grandísimo yo no digo el nombre pero todos lo sabemos que escándalos ha dado y los hacen cardenales que me espera a mi pues una vida los últimos años que me queden y a mis religiosas y a mis seminaristas una vida de lucha de combate como la que yo he llevado todos los años de mi sacerdocio desde el seminario yo era el único que guardaba silencio el único que traía sotana el único aún en Roma que asistía a misa éramos dos Irineo Cuyur vive todavía está en India y yo todos los demás no no iban a misa ya les he dicho cuando yo ya me iba a venir a Roma éramos 14 compañeros ninguno llegó a ser sacerdote y para estudiar con este codo sostenía el cuaderno con esta mano me detenían los lentes porque me los quitaban agarraba la pluma fuerte y con este antebrazo sostenía el libro como me costó cumplir ante las burlas ante las molestias pero perseveré y aquí estoy ahora siento que es mi deber resistir contra los que están destruyendo la iglesia que ya la han destruido y entonces a todos ustedes que me están oyendo y viendo les comunico mi decisión jesucristo después de haber hablado capítulo sexto de san juan sobre la santísima eucaristía que es su cuerpo su sangre vio que se retiraron muchos y no cambió su doctrina se dirigió luego a los apóstoles y les dijo ustedes también se quieren ir váyanse san pedro intervino y le dijo a donde iremos señor tú eres el único que tienes palabras de vida eterna yo no me comparo con nuestro señor pero hay una cierta analogía los que no estén de acuerdo no los quiero ver aquí váyanse sobran sacerdotes que les van a dar por su lado para mi comienza un calvario durísimo para mis religiosas también para mis seminaristas también pero voy a continuar por el camino tradicional de la iglesia y esa sociedad sacerdotal trento tomó de monseñor carmona el espíritu del padre joaquín saenz arriaga de la señorita gloria riestra que vive todavía tiene 98 años de esos católicos que se opusieron a pablo sexto en todo ese desastre litúrgico y dogmático de manera que no soy sede vacantista no ni la sociedad sacerdotal trento es sede vacantista no simplemente aplicamos la doctrina de la iglesia bien estudiada ya les hablé del cardenal cayetano de san roberto belarmino de los grandes teólogos del derecho canónico que dice un pastor que se vuelve hereje sismático apóstata pierde su cargo su oficio eclesiástico lo pierde y se vuelve un impostor un usurpador o en un término que lastima menos es un pastor aparente putativo decimos como san jose todo mundo creía que él era el papá de cristo si o no pero no lo era esto nos obliga a ser más santos oyeron religiosas oyeron seminaristas que me están escuchando allá en la sierra más oración más sacrificio más disciplina más rapidez más estudio profundo el copto saídico el copto boárico el copto fallúmico el copto acmímico el fenicio el cartaginés el ugarítico el hebreo el arameo el siriaco el caldeo para profundizar más nuestra fe católica para ayudar un día a la iglesia cuando pase toda esta revolución que inició Juan 23 Pablo VI Juan Pablo II Benedicto y ahora Francisco esto va a pasar dentro de dentro de 60 años nadie va a recordar el concilio ecuménico Vaticano II que no es concilio ecuménico y lo he demostrado por declaración expresa de Juan 23 y de Pablo VI no es magisterio extraordinario es magisterio ordinario no es concilio dogmático no define dogmas la colegialidad es un término no jurídico por mandato de Pablo VI es un término metafórico analógico como quieran llamarle pero no es un término jurídico no vale entonces mis hermanos a todos los que me han querido a mí y a mis monjitas y a mis seminaristas que les pido que nos apoyen que vean la responsabilidad tan grande que tienen ustedes de cruzarse de brazos ante los malos pastores que destruyen la iglesia el que mi obispo no quiera a mis religiosas tradicionales es destruir la iglesia el que mi obispo no quiera que haya un seminario tradicional para formar sacerdotes como yo no solo tradicionales como yo a veces con amabilidad o a veces no tanto le sugerí a la fraternidad de San Pedro que está aquí en San Diego a la fraternidad de San Pío X que estudien más así nosotros estamos obligados a ser de estudio profundo serio para salvar la iglesia pidan por mí y si no están de acuerdo conmigo aléjense en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén